La poesía transformadora de la paz social. El primer recital poético fue en el barrio Altos de Novozque. De noche y de día siempre serás mi año guardia y por esa amor tan grande que me das siempre serás el mejor papá. Gracias. ¡Aplausos! El primer recital poético fue el 18 de diciembre dedicado a la Navidad en el barrio Bosquecito, Transversal 49. Pronto será Navidad, llegará las vacaciones, cantaremos villancico y comeremos unos turrones. Me voy a portar muy bien ayudando a los papás para que los reyes sepan que nos pueden visitar. Y todos juntos al portal, seremos niños muy buenos para que los reyes sepan. Y hoy estamos haciendo el tercer recital poético dedicado al Día Internacional de la Mujer en el sector Altos del Marión, barrio Altos del Nuevo Bosque. Enfleja la dulzura de la naturaleza, negra de ojos azules. Mira al mundo con esperanza, algún día tu raza no sea rechazada. Negra, deja sabor a tu tierra cuando caminas a tu vida, a tu raza, a tu vida. Negra, negra, tu raza también es mi raza. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!